Pa' que estén enterados El apodo se expresa por guerrero el estalmando Allí en tierra caliente lo han mirado patrullando Bandera navegando porque es una familia Anda junto a su hermano, estado muy caliente Sus muchachos al tiro pues son gente con la gente Ayudando al pueblo y hay que ser inteligente Porque en este ambiente empezamos de abajo Ahora peso billetes Gracias al apoyo que hasta la fecha me da Mis muchachos están a la orden Cuernos y blindados también traigo lanzacohetes Nunca he tolerado los errores Y como el fresa me apodaron Y estos son mis pormenores Y hasta se van Hasta tierra caliente Puros corridos bélicos Así suena su compa Luis R. Conríquez ¡Fierro! Caballos y una coreza Carros exuberantes se han de ver en el poblado Con el reloj hermano lo verán despreocupado El terreno es coordinado Y si no está la tabla ¿Para qué le ande cagando con un mezcal en mano? Y ando con su gente también con su buen hermano Un amando norteño las guitarras enfiestado Dos tres días tomando Por dinero no paro Para eso trabajamos Gracias al apoyo que hasta la fecha me da Mis muchachos están a la orden Cuernos y blindados también cargo lanzacohetes Nunca he tolerado los errores Y como el fresa me apodaron Y estos son mis pormenores ¡Gracias!